¡La, la, 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 la! Bueno, ahí está, querido Watson. Vamos a buscar ¿por qué de la epilepsia? Pásame la lupa. Accidentes, falta de sueño, alcohol, menstruación, fiebre, estrés emocional, efecto estroboscópico, contaminación con plomo, oil, aluminio, algamas, falta de vitamina B, vitamina D, falta de magnesio, serenio, zinc, siestas me saturaste la mente Watson si no fuera por mi mente analítica, ahora mismo me daba un ataque epiléptico hay que empezar primero por la buena alimentación granos enteros fruta y verdura fresca fresca querido Watson, quiere decir no congelada, no enlatada no empaquetada no procesada se nos fue la luz Watson el efecto directo de una luz fuerte o cambiante luz estroboscópica que está cambiando así a flachazos como lo hacen los garros de los policías puede causar ataques epilépticos no te pases de listo Watson aquí el del análisis soy yo entonces viendo mucho tiempo la televisión o computadora pudiera ocasionar ataques epilépticos claro la computadora la televisión disminuir el tiempo que pasamos frente a la computadora y la televisión y también cuidar lo que vemos porque en este programa muy padre muy padre muy padre pero está ahí en los disparos de muertos de cadáveres de tragedias después de esto creen que va a funcionar bien su cerebro hay estudios que aseguran que las amalgamas puestas en nuestros dientes las negras o las plateadas da lo mismo contienen altos niveles de plomo de mercurio y estas sustancias en personas sensibles pueden provocar ataques epilépticos también cocinar en ollas de aluminio provoca niveles de toxicidad y en personas sensibles ataques epilépticos me sorprende Watson su agudeza no la esperaba de usted gracias señor Holmes dormir las famosas siestas que son unas dormitadas de una hora después de la comida muy frecuentes en América Latina pueden en personas sensibles provocar ataques epilépticos los trastornos del sueño el no poder dormir a tiempo o dormir demasiado poco puede inducir ataques epilépticos querido Watson no llegamos a ninguna conclusión señor Holmes pero eso sí eliminamos varios sospechosos señor Watson es hora de nuestro habitual té gracias a Dios señor Watson ponga un like en este video por mí y suscríbame a este canal el té realmente estimula el pensamiento cierto pero en algunos individuos ni con el té Watson ¿qué pasó con la luz? ¿qué pasó pero no 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 Gracias por ver el video.